En el día de hoy por aludes. El último corte ha sido esta tarde, casi tres horas, a consecuencia de un desprendimiento de nieve de unas 500 toneladas. Cinco operarios han estado trabajando para poder abrirla y dar paso al medio centenar de coches que quedó atrapado. Estas fotografías son precisamente de ese propio alud de esta tarde en Sotres. 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 El paraje de la correntía se produjo el mayor de los aludes. Tras el trabajo de la fresadora se reabrió el tráfico y los vehículos pasaban entre sendas paredes de nieve de más de dos metros de altura. Los vecinos advierten del peligro de los aludes o neveros, como ellos les llaman, algunos acompañados de piedras, y reclaman viseras antiavalanchas. Se hizo un proyecto pero nunca llegó aquí, no sé qué pasó. Y es un verdadero peligro. Por un día volverá a ocurrir una desgracia, como yo pasó, y alguien tendrá que hacer algo. Hasta ocho aludes se produjeron durante todo el día en el tramo de más de cinco kilómetros entre Sotres y Tielbe, en los sitios de siempre. Algunos montañeros optaron por iniciar su excursión por debajo del lugar de las avalanchas para evitar quedarse atrapados. El coche lo dejamos abajo, porque tenemos miedo a los aludes, que nos avisó ahí el señor de la pala, de Guitanieves. Es verdad que el temporal de nieve ha quedado atrás y que por ahora no se esperan nuevas nevadas. Sin embargo, los aludes son un riesgo añadido para cualquiera que pretende internarse en picos de Europa, tanto a pie como en sus vehículos. De ahí la necesidad de extremar la prudencia.